Hola a todos, mirad, voy a buscar a Platera que ayer cuando vine por la noche no la vi esta mañana tampoco la he visto y más o menos sepa dónde está porque el GPS se le ha quedado sin batería, con todo este rollo no me he dado ni cuenta siquiera de ponerlo a cargar pero más o menos creo que sé dónde está y os quería decir una cosa sobre el tema de las movilizaciones, las protestas y tal hay gente que le han puesto varias sanciones, montón de multas han puesto a la gente la gente está yendo a cortar carreteras, cruces y todo, a las 7 de la mañana hay gente ya cortando hay gente que solo se ha ido un solo tío con un camión a mitad de un cruce a cortarlo el solo hay gente que se está jugando a la vida, porque ha habido varios atropellos de gente que por sus altas narices no se quiere esperar y atraviesan, resto las glorietas, las atraviesan con el coche y pasan por encima que aquí en Moraleja casi atropellan a un chaval, bueno le dieron pero no le pasó nada estamos, ayer acabé yo, llegué a casa que de la calada que tenía me pesaba 2 kilos cada bota de la calada, porque estaba lloviendo como ahora y estábamos en mitad de un cruce parando el tráfico allí ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que yo hace poco he leído un manifiesto de la plataforma 6F que se supone que es la plataforma política y civil que está organizando todo esto al margen de partidos políticos, asociaciones y demás que hay políticos y hay gente de sindicatos y gente de asociaciones, pero que no es por eso, lógicamente entonces claro, yo he leído algunas propuestas que están muy bien por ejemplo, quitar la burocracia, el tema del origen, todo lo que ya sabéis derogar alguna ley, eso está muy bien pero yo estoy viendo que no están pidiendo nada a largo plazo que no se está pidiendo nada a largo plazo, que lo que se está pidiendo es a corto plazo pues que reduzcan la burocracia y tal, que está muy bien pero no sirve de nada pedir que te quiten la burocracia de la PAC si no pides que progresivamente o como sea, como sea salgamos de la Unión Europea que es la que nos está llevando a la ruina ¿entendéis? ¿qué quiero decir con esto? por si no lo sabéis, este sábado hay una reunión en Madrid donde se van a reunir los de la plataforma 6F los de los transportistas y más gente para organizar un poco el tema, para ver qué se hace y tal a ver qué sale de esa reunión porque yo tengo una cosa muy clara, porque estoy muy quemada tengo una cosa muy clara y eso os lo dije el otro día os dije dos cosas primero, que no me creo a nadie a nadie que diga que defiende el campo si junto con eso nos piden la salida de España de la Unión Europea no me lo creo y segundo, no me acuerdo de lo que os iba a decir porque tengo la cabeza que me va a explotar bueno, da igual el caso es que, a ver lo que sale de esa reunión porque yo tengo muy clara una cosa que como yo vea que estamos pringando todos los días que la gente se está llevando multas que tienen que pagar de su bolsillo que nadie se las va a pagar aunque sí que es verdad que hay muchos abogados que se han ofrecido a recurrir y ayudar que la gente se está jugando la vida que nos estamos jugando que hay gente que la están deteniendo que se está liando parda por todas partes que como todo eso no sirva de algo como realmente no pidan medidas a largo plazo como de la reunión del sábado de mañana como de ahí no salga algo fuerte algo que realmente suponga y de verdad se vea que se quiere cambiar este sistema que se quiere salir de la Unión Europea que se quiere prosperar de verdad a largo plazo aunque también se pidan cosas a corto plazo como yo no vea eso conmigo no vas a contar más porque yo no voy a estar pegándome las palizas que me estoy pegando que últimamente mi vida es por la mañana atender las tareas que tengo que hacer importantes atender a los animales comer, ducharme e irme para allá es lo que hago esos son mis planes desde el martes y el martes estuve todo el día hace por la mañana y ahora nos estamos turnando mi familia y yo con el ganado bueno ya os lo expliqué entonces ahora mismo mi vida es esa y estoy luchando porque estamos hasta narices de todo lo que nos están haciendo pero como yo vea que realmente nos piden cosas importantes que supongan un cambio real conmigo no cuentan conmigo no cuentan y cuando digo que conmigo no cuentan digo que conmigo no cuentan los que están organizando y todos esos jefecillos porque mis compañeros de profesión mis compañeros agricultores, ganaderos y los afines pescadores y todo siempre van a poder contar conmigo para reivindicar lo que haga falta todo lo que sea justo siempre van a poder contar conmigo siempre incondicionalmente pero estos otros no porque ya los estoy viendo venir cuando leí el manifiesto me di cuenta dije está muy bien pedir todo esto pero yo no me estoy pegando ni yo ni nadie aunque bueno yo hablo por mí las palizas que me estoy pegando para que a un tío le faciliten hacer los trámites de la PAC ¿sabéis cuánto le dan a mi padre de PAC? 500 euros al año mi padre pide la PAC del olivar eso siempre os lo ha dicho y yo voy a ser honesta mi padre pide la PAC del olivar porque es un dinero que viene de maravilla pero nosotros no vivimos de la PAC son 500 euros al año nosotros vivimos de los corderos de las aceitunas y de las alpacas todo el año de lo que hemos vivido toda la vida aunque también mi padre se dedicó a la madera algún tiempo pero bueno y de lo que hemos vivido toda la vida del campo de los productos yo lo que quiero es que valgan los productos quiero vivir por mi trabajo no quiero que nadie me dé limosnas no quiero que se pidan subvenciones quiero que se quiten que podamos ser autosuficientes de verdad que nadie tenga que venir a decirnos lo que tenemos que sembrar y lo que no eso es por lo que yo me estoy protestando por lo que yo estoy protestando por la vida rural por las economías familiares por los autónomos también por los jornaleros porque al final y esto también va por ellos porque al final lo que se está haciendo es que se está subvencionando a empresas que traen productos de fuera que no respetan ni normas medioambientales ni normas laborales ni nada y eso también va por los jornaleros que hay gente que me dice no habláis de los jornaleros pues ahora te estoy hablando de los jornaleros y ya hemos sido unos pocos de días pegándonos palizas la gente y muchos mucho más que yo y hay gente que lo está pasando mucho peor que yo que gracias a Dios a mí de momento no me han puesto ninguna multa y Dios no lo quiera pero hay gente que la han puesto hasta dos y tres y siguen saliendo y a ver si después de todo esto que estamos sufriendo y que estamos pasando a ver si vais a tener las santísimas narices de no pedir cosas serias de no pedir que realmente se cambie este sistema porque esto va más allá del gobierno de Sánchez Sánchez ha hecho cosas mal lo ha hecho mal sí, desde mi punto de vista lo ha hecho rematadamente mal rematadamente mal de verdad que ni aposta se puede hacer tan mal de verdad en muchos aspectos pero esto ya teníamos estos problemas antes de que viniera Sánchez y esto va más allá del gobierno de Sánchez y aquí todo el mundo lo sabemos así que lo que anda espero, espero que a ver que sale de la reunión pero una cosa tengo muy clara que no voy a estar pegándome estas palizas para que luego otros se beneficien políticamente y pidan subvenciones y pidan más limosnas que precisamente los que nos tienen hundidos estoy llamando a la burra ¡Platera! para ir a escuchar a lo lejos esta cabrita ¡Platera! ya me ha contestado nosotros no lo habéis escuchado pero me ha contestado ahora vos la vais a ver seguro está para ahí para ahí suena ¡Platera! ¡Platerina! me he venido por otro sitio porque por ahí no iba a llegar que está metida para ahí pero no sé no sé dónde está metida la verdad así que tengo que ir a por ella y sin nada simplemente quería deciros eso ahora que tengo un hueco quería deciros eso y yo voy a seguir saliendo y todo pero a mí no me van a trolear a mí no me van a trolear yo estoy luchando por cosas reales por cosas de verdad porque lo que estamos aquí sabemos lo que es sufrir de verdad y lo que es que no te paguen nada por los productos los que no vivimos de la paz entonces yo no voy a luchar para que otro tío siga viviendo subvenciones y se perpetúe en la Unión Europea y toda esta mierda que tenemos hablando en plata porque estoy muy quemada estoy muy quemada desde hace mucho tiempo y la gente que es más mayor que yo más todavía entonces nos vemos sin tierra nos vemos sin dinero nos vemos con limosnas nada más y si eres un minifundista como somos aquí olvídate olvídate ya la he encontrado os la voy a enseñar ahora la cabrita de ella aquí tenéis esta cabrita que se ha metido aquí y no sé ni por dónde sacarla así que voy a averiguar voy a dar la vuelta al perímetro de esto a ver por dónde se ha metido para sacarla de aquí así que nada voy a averiguar cómo la saco de aquí y hasta eso es lo que os quería decir que yo voy a apoyar todo lo que haga falta pero como yo vea que al final todo esto es para nada y es para seguir cobrando subvenciones y es para seguir dependiendo de otros países vosotros ir a Estados Unidos y decirle a ese país que quite toda su industria y todo y que pase a ser subvencionado ¿vosotros lo haríais? ¿a que no? ¿a que no? ¿por qué? porque una persona tiene que buscar la libertad y la independencia y la autonomía en lo máximo que se pueda y eso es lo que yo quiero que podamos ser libres autosuficientes y que tengamos una sociedad en condiciones próspera y en condiciones y si yo veo que lo que se pide son más migajas y seguir igual y derogar una ley que dentro de un año te la vuelven a poner y punto yo eso por eso no no estamos pasando lo que estamos pasando por lo menos yo por lo menos yo así que nada a ver que pasa el sábado venga os dejo quiero ver si he sacado la burra venga nos vemos